Una incertidumbre o una razón que nos cause incertidumbre, la que sea, de la forma que sea, está enfocado a lo que no conocemos, por eso nos provoca tanta ansiedad, tanta inseguridad, tanto estrés y hasta temor. Cuando nos sentimos presa de la incertidumbre, pues nuestras decisiones e impulsos parecen fracasar, nuestro estado de ánimo entra en crisis, es un caos, nos sume una tristeza o depresión y a veces no podemos controlarnos, sin embargo es posible que ese estado nos lleve a una serenidad y ya a estar un poco más tranquilos y de esta forma nos permite ver el panorama de diferente manera. ¿Recuerda usted la fábula de la rana y el alacrán? Se la voy a contar porque me encanta. Una rana deseaba cruzar al otro lado del río, en eso se acerca un alacrán y le dice, ranita, ¿me puedes ayudar a cruzar al otro lado del río? ¿Qué te pasa? Claro que no, no te voy a ayudar. ¿Por qué? Dice el alacrán, porque eres alacrán y me picas y yo cómo voy a saber, cómo te voy a picar. Si te pico a mitad del río nos ahogamos los dos, por favor, ranita, ayúdame, mira, de aquel lado están mis alacráncitos, ayúdame a cruzar al otro lado. No, por favor, no, por favor, ranita, te lo suplico, está oscureciendo, hace mucho frío. Bueno, te voy a dar, te voy a ayudar, pero hay de ti alacrán, hay de ti que me vayas a picar y me vayas a matar a mitad del río. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Nos ahogamos los dos? Se sube el alacrán a la parte de atrás de la rana y apenas iban a la mitad del río cuando, ¿qué cree? Que el alacrán saca su penaza y se la encaja. Ay, la rana empieza a gritar y agonizar y voltea a ver al alacrán. Dice, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué me hiciste tanto daño? Y el alacrán, viéndola a los ojos, le dijo, porque soy alacrán. Porque es su naturaleza, es incertidumbre que a veces sentimos por la gente que no sabemos cómo va a actuar, cómo va a responder, a veces tiene su base en eso, en que no siempre estamos equivocados con esa voz interior que nos dice no es por ahí. ¿Qué piensa de esto? Ánimo, hasta la próxima.